Hola, estas son dos de las impresoras del INNOVA Hub de Madrid que ahora mismo están siendo usadas para fabricar piezas de protección para nuestros sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y personal de la residencia de mayores. Lo que estamos imprimiendo es una visera facial que cubre todo el rostro de las personas que una vez que las impresoras finalicen la pieza que están construyendo le pondremos un elástico como este y un acetato transparente que cubre todo lo que es la cara de la persona que lo lleve. Es el esfuerzo que estamos haciendo desde de innovación con nuestras impresoras del INNOVA Hub.